¿Qué tal, doctor? Eh, eh, eh... Estación. Muchas gracias. Estación. ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Vamos! Escuchamos al ganador, el campeonato de Cañuelas, Javier Reyes y Gastón Rossi. Sí, más tranquilo, hay mucho, mucho sentimiento, mucho bien, estoy haciendo todo demasiado, demasiado bueno para ser verdad y, bueno, gracias a Dios no he caído todavía, entonces sigo con el ambiente. La última gana de ser el mejor piloto todos los días y, bueno, pero ahora ya es como más realidad ganar una carrera de esta forma, peleando con Gaby que tiene daño en la categoría, está peleando en el campeonato, definirla de la manera que se definió, se disfruta mucho más, se sufre mucho, pero, bueno, se disfruta mucho más. Bueno, tres podios, dos triunfos, pareciera ser el referente de la categoría, no solo el triunfo. No, yo creo que son momentos, Gaby también ha tenido un buen momento, Di Palma también ha tenido victorias consecutivas y, bueno, lo que hay que hacer es tratar de hacerlo durar al máximo. Bueno, ahora vamos a ir con más kilos y seguramente el rendimiento se va a ver afectado, como se vio esta carrera, que, bueno, esta vez el auto era tan superior como fue la carrera pasada. Y en lo personal, contento porque siento que me siento mejor arriba del auto, pero sí o sí hay que mejorar la parte física, que es una de las cosas que, bueno, que nos está faltando en mi caso personal, que me tiene preocupado. Así que los 21 días de la próxima carrera me romperé el lomo para entrenar y estar en condiciones, en las condiciones adecuadas para el 9 de julio. ¿Esperabas este final? Porque habías hecho muy bien el relanzamiento sacándole diferencia. Sí, sí, lo esperaba porque sabía que ese alceme iba a venir, el auto tenía una tendencia a ir de la tromba mucho, entonces hice la vuelta, la última vuelta lo más lento posible para no dejarle ningún hueco. Y bueno, sabiendo que el Ford por ahí patea más de abajo, entonces aprovechar eso. Bueno, muchas gracias por la nota, agradecerle a todo el Cañuel de GV Racing por todo el trabajo que viene haciendo desde que arrancamos, a Walter Illéa de Zombies Mecánicos, agradecerle a Alia Garofalo por los motores, a Marcelo Santagata por la atención del chasis, a todos los sponsors que están presentes en el auto, que aportan lo más importante, a Gerardo del Martino, obviamente, que confió en mí, se abrió por mí y se mata buscando publicidad. Y bueno, yo siento que todo el trabajo que hacen ellos, de la única forma que se lo pueda devolver es ganando carreras, así que gracias a Dios ahora se nos vienen dando muy bien las cosas. Y agradecerle obviamente a mi viejo y a todo mi grupo de gente de Santa Fe que pone su granito de arena para que yo pueda hacer lo que más me gusta. Muchas gracias. Se terminó, ¿dónde se larga la carrera? ¿La ganabas? No tengo ni idea. La verdad que no lo pensé, pero bueno, la ganamos y hay que disfrutarlo. Mucho mérito a todo el trabajo que hace el equipo, que la verdad me entrega un auto increíble. Me pongo a pensar y de las tres carreras que corrimos, en ningún momento tuvimos un inconveniente mecánico, o sea, solamente nos dedicamos a tratar de mejorar el auto en la puesta a punto, así que eso la verdad que es increíble para destacar del equipo. ¿Maginaste que Novillo iba a ir, te iba a ir a buscar en el final? Sí, 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 sabía que se me iba a venir porque bueno, en la vuelta que él queda segundo, en la vuelta que él queda segundo, se me vino bastante. Yo igual ya venía muy cansado, así que sabía que la última vuelta ahí se iba a hacer durísimo, bueno, fue así y gracias a Dios la pudimos ganar. Este es cargo. Bueno, muchas gracias por la nota y agradecerle a todo el cañón de la G de Racing, a Ale Garófalo por los motores, a Marcelo Santava por la atención del auto, a Walter y Lira que son mis mecánicos. Bueno, a todos los sponsors, a Gerardo del Martino y a mi viejo y a toda mi familia y a todos los que ponen su anito de arena para que podamos correr. El santafesino Gastón Rossi. Se me ha costado un poco más esta carrera, pero...